César Gaviria se despachó contra el gobierno Petro por sus escándalos de corrupción. Nos quieren tomar por idiotas. El expresidente y líder del Partido Liberal señaló que, a raíz del caos generado por la administración actual, propondrá que se forme una coalición para las elecciones presidenciales de 2026 y escoger así a un único candidato. El expresidente César Gaviria Trujillo, líder del Partido Liberal, compartió el jueves 18 de julio un comunicado de 10 páginas a la nación para denunciar lo que él describe como una serie de abuses y desmanes del gobierno del presidente Gustavo Petro. En su pronunciamiento de los mandatarios no escatimó palabras para criticar la actual gestión, acusándola de conducir al país hacia un estado de caos, corrupción y desgobierno. Detrás de una retórica pseudo democrática, el país ha sido testigo de una serie de actitudes y decisiones autoritarias, afirmó Gaviria. El expresidente señaló que Petro se percibe a sí mismo como la cabeza de las tres ramas del estado, actuando casi como un emperador o ser superior. Nos enfrentamos a un presidente que cree que toleraremos indefinidamente todos los abusos que está cometiendo, pero se equivoca. Vamos a guardar la fiesta a él y a su círculo cercano. Sentenció el exmandatario en su pronunciamiento. La Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia han intervenido para frenar las decisiones violatorias de la Constitución tomadas por el gobierno de Petro, como mencionó el exmandatario. Sin embargo, Gaviria criticó la reacción del presidente, que ha atacado a la justicia con la amenaza de reducir su presupuesto y ha descalificado a los magistrados. El país no había presenciado ataques tan descarados e indignantes a la independencia judicial, agregó. Del mismo modo, el exmandatario Cristiano manejó el ejecutivo en varias áreas claves como la salud, el sistema pensional y la seguridad. Está desmantelando el sistema de salud y el país ya empieza a preguntarse si la reforma al sistema pensional será un engaño que terminará perjudicando gravemente a los jóvenes y a las personas de ingresos medios, se lee en el comunicado. Uno de los puntos más fuertes de su declaración fue la denuncia de múltiples escándalos de corrupción en el gobierno de Petro. Gaviria calificó misterioso el desvío de los discos duros de Sandra Ortiz, ex consejera presidencial para las regiones, y la acusación contra una alta funcionaria de colpensiones por la desaparición de 10 mil millones de pesos. ¿Cómo es posible que pruebas cruciales relacionadas con un escándalo de corrupción simplemente desaparezcan en la casa de Nariño? Se preguntó Gaviria. El presidente ha tratado de impedir que se establezcan estos escándalos, añadió el expresidente al señalar que Petro tomó el control parcial sobre los ciertos funcionarios, pueden decir, para proteger a miembros del Partido Histórico de Investigaciones y Acusaciones. Nos quieren tomar por idiotas, añadió, al asegurar que la Corte Suprema de Justicia encontrará a los responsables de estos despachos. Hay que ponerle pleno a tanta destrucción, a tanto desgobierno y a tanta corrupción, sentenció en su comunicado. Una coalición. La propuesta de Gaviria de cara a las elecciones 2026. Ante este panorama, Gaviria propuso la creación de una coalición política para las elecciones presidenciales de 2026, con el objetivo de elegir un candidato único que recupere la estabilidad y la democracia en Colombia. Propondré una coalición multipartidista. Lo que proponemos es una unión de todas las fuerzas políticas para depender la Constitución, el Estado Social de Derecho y la democracia, señaló el director del Partido Liberal. La coalición, según Gaviria, permitirá que nuevas figuras políticas aspiren a cargo sin el respaldo de grandes maquinarias políticas, dando oportunidad a la renovación. En las elecciones de 2026 vamos a elegir un presidente que recuperará a la Colombia que recibiremos del supuesto emperador, empatizó. Por último, destacó la importancia de que esta coalición se aprobaba en la Convención del Partido Liberal en noviembre, destacando que la decisión no puede ser interferida por el gobierno. He tomado decisiones que me son propias como director y soy independiente del gobierno desde hace muchos meses, pero la decisión de la coalición multipartidista solo la podrá aprobar la Convención. Es ricordo.